La semana pasada hubo una reunión con lo que respecta al deporte, más que nada con lo que es el hockey femenino en la localidad de La Cautiva, y bueno, nos tuvimos ahí presente con Roberto Casari, y bueno, y había muchos intendentes de la zona también, y directores de deportes y gente llegada al deporte de la zona para tratar de ver y ponerse de acuerdo en lo que es una liga amateur que se quiera hacer de este deporte de hockey infantil, que respecta lo que es femenino, ¿no? Mauri, bueno, esto tiene que ver con esta posibilidad de la liga a nivel municipal o participarían también algunos otros grupos que están jugando con hockey infantil? No, no, sería, digamos, a nivel municipal y también, como vos decís, a lo mejor hay grupos o clubes que tienen chicas que no son federadas para poder integrar esta liga. Ah, lo pueden hacer. Exactamente, sí, yo por ahí te doy un ejemplo, los chicos unidos del sur, que es lo que es en fútbol, más o menos si quiere hacer algo muy similar, muy parecido, pero bueno, la idea es que no participe ningún chico federativo, ninguna nena, mejor dicho, federativa, que esté jugando en una liga, o sea, que sea a través de encuentros, que se hagan los encuentros, digamos, una vez en cada lugar, y bueno, y que las categorías no sean necesarias, digamos, completar todas, sino que por ahí cada uno, cada institución puede participar con la categoría que realmente tenga. Es decir, es interesante porque le daría ruedo, un rodaje, digamos así, a esta actividad deportiva. Sí, yo creo que, digamos, respecto acá a Maquena, es muy importante que se realicen este tipo de encuentros, este tipo de actividades, esta liga, si se le quiere llamar, porque bueno, como te digo, crecería mucho el deporte, incentivaría mucho también a las nenas a practicarlo, y bueno, como te digo, va a crecer mucho en la zona. Maury, ¿está previsto alguna reunión más, o ya más o menos tienen coordinado lo que va a ser el comienzo y demás? No, no, mira, justamente hoy hay reunión en la Baulalle, que se van a juntar los chicos que están participando ya de años anteriores, que van a ser los que van realmente a reorganizar esto, simplemente la semana pasada nos juntamos todos para ver si estábamos todos de acuerdo y si queríamos trabajar con esto, y para también llevar nuestras inquietudes y nuestras, digamos, cada uno en su localidad, cómo se trabaja, porque bueno, no es lo mismo por ahí un pueblo, digamos, como La Cautiva, que una ciudad como La Oblalle o Vicuña Maquena, que tiene mucha más cantidad de nenes, o de nenas en este caso, y bueno, entonces por ahí es para trabajarlo, que sea, digamos, equiparadamente, que se pueda hacer bien, y bueno, como te decía, tratar de juntar, digamos, los distintos equipos en encuentros, uno en cada lugar, entonces cada uno por ahí tiene la posibilidad de solventar sus gastos con ese encuentro, por ahí poniendo una cantina o una entradita mínima para el tema de los trofeos, todas esas cositas, que eso lleva también a trabajar, digamos, y ayudar para poder salir a otros lugares. Por último, Amor, y después que se difundió esta noticia, ¿hubo interés de parte de alguna gente de Maquena? Sí, 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 justamente, bueno, nosotros desde el lado del municipio estamos muy, nos gusta la idea, ojalá que lo podamos hacer, este fue un primer paso, es como hablábamos ese día, se puede hacer en este deporte, y si se va bien, ¿por qué no hacerlo en otros deportes más? Y bueno, y estuve hablando con otras profes, con Ani Leguiza, justamente, que también está en el Club de Agrano, que también le interesó, así que bueno, ya en este caso ya seríamos dos aquí en Maquena, si todo anda bien, de poder trabajar nosotros acá en Maquena, en forma conjunta con ella, y bueno, y sumarnos a esta iniciativa, que ojalá que se pueda dar, seguramente va a tardar un par de años en conformarse una liga, vos sabés bien que no es fácil, pero bueno, por a través de encuentros, y a través de la gente que se va acercando, y que se vaya organizando de la mejor manera, yo creo que en algún momento se puede dar, y está bueno, como te digo, porque el deporte crecería muchísimo aquí en la zona, más que nada de Río Cuarto para este lado, que es muy complicado viajar, teniendo en cuenta las distancias, y eso también es una cosa que se habló, tratar de por ahí dividir en zona, y no viajar tanto, porque por ejemplo la Baulalle tiene cuatro equipos, o sea, no podés viajar cuatro veces a la Baulalle, pero bueno, esas cositas que se van a ir viendo, y se van a ir puliendo, y bueno, siempre para conveniencia de todos, y bueno, y para que el deporte, como te digo nuevamente, que crezca, así que vamos a trabajar en eso.